Mami como lucha de marina, o como la uva rosadina, esto es lo que me va a correr, o como se la gloria. Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Mami como lucha de marina, o como la uva rosadina, esto es lo que me va a correr, o como se la gloria. ¿Y cómo es? Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Kiko y yo. Mami como lucha de marina, o como la uva rosadina, esto es lo que me va a correr, o como la uva rosadina. ¿Qué opinas de esto?